Eh tú, atento a lo que te voy a decir, estamos en la segunda semana de septiembre del evento de Rated Online y tenemos nuevas bonificaciones para ti, bonificaciones especiales por cazar fugitivos, además, también tenemos nuevos mapas en series a las armas y mucho más. Bueno, ya habéis escuchado a mi tío de Strauberry, está muy atento a todas las actualizaciones mensuales, o mejor dicho, semanales, que trae Rated Online para nosotros. Y esta semanita, Forgidos, traen nuevas recompensas que se irán a la verga si no las aprovechamos. En primer lugar, quiero recordar algo muy importante. Como muchos de ustedes ya sabéis, este mes está enfocado al cazarrecompensas y a las misiones de Blood Money, lo que viene siendo un pistolero a sueldo. Pues bien, como dije al principio, tenemos bonificaciones especiales por fugitivos. ¿Y esto qué quiere decir? Hay tres puntos muy importantes. El primero que quiero que sepáis es que si jugamos un evento del modo libre del cazarrecompensas, son eventos por invitación, como viene siendo caza humana, o la hora de la verdad. Pues bien, simplemente por jugarlos antes del 2 de octubre, conseguiremos unos zaones griffith en color gris y azul, completamente gratuitos. Simplemente por jugar a esos dos eventos del modo libre del cazarrecompensas. Perdón que me he trabado un poco. Y además, también tenemos más novedades, porque si capturamos un fugitivo legendario o un fugitivo infame durante este mes, que ahí tendremos que tener la licencia del cazarrecompensas célebre, que es la extensión del cazarrecompensas, obtendremos completamente gratuito un paquete de cigarrillos de educado negro para que te llene el pecho de alquitrán. Y además, lo mejor, de una chequeta bimbo, completamente gratuita, color verde oliva oscuro, que irá directamente a tu precioso armario, en un plazo de 72 horas después de haber completado el desafío. Y todo esto por cazar fugitivos. Pero, si optamos por la ilegalidad y buscamos al señor Guido Martelli, el mafioso, y si completamos misiones, sus misiones de oportunidad de Blood Money, recibiremos la versión color verde y arena clara de las botas Calojon, completamente gratuito y simplemente por jugar una misión de oportunidad. Además, si completamos tres contratos de Blood Money y no nos vamos de Guido Martelli, obtendremos un abrigo escopetero de invierno, color gris, completamente gratuito y simplemente gente por completar los tres contratos de Blood Money. Y no queda aquí la cosa, porque también teníamos que cazar a cualquier fugitivo en los siguientes periodos del mes para obtener diferentes recompensas. Y es que esta semanita, del 12 al 18 de septiembre, podremos conseguir las botas Calojon color verdes simplemente cazando a cualquier fugitivo, como parte del rol cazarrecompensas, cualquiera infame, legendario o cualquiera. Eso sí, recibirás todas las ofertas y recompensas en un plazo de 72 horas después de completar el trabajo. Así que, forajidos, seguimos, porque también teníamos mapas rotatorios en series a las armas, y eso quiere decir un mapa nuevo cada semanita. Esta semanita, que se conforma del 12 al 18, y es que tendremos en serie destacadas series de explosivos. Gente, todo explosivos, dinamita, incendiarias, explosivo, valga la redundancia. Me he quedado pensando y estaba hablando de un modo de evento explosivo. En fin, tengo que tomar menos café o más. Quizás, un poco más. O quizás, ir a la otra parte del edificio y acabar con todos los obreros, porque me están dejando el tarro un poco... ahuevado. Bien, gente, seguimos con este auténtico lapsus de tiempo en este vídeo, porque quería recordar que también tenemos bonificaciones muy jugositas, y ya terminaremos el vídeo con ellas. Y son las siguientes. Si eres cazarrecompensas y juegas a Reddit Online antes de que finalice el mes, Rockstar te va a regalar 3 boleadoras de las caras, de las que valen 300 pavos cada una, pues esa. Además, no solo eso, también, todos, que empiecen en el oficio del cazarrecompensas, pueden visitar al sheriff y aprovechar un descuento de 5 lingotes de oro en la compra del rol, quedándose este en 10 lingotes de oro. También recuerdo que teníamos el doble de dinero, oro y experiencia por cazar a cualquier fugitivo, ya sean infames, legendarios o fugitivos normales. Tendremos el doble de recompensas. Y también recuerdo, muy importante, y es que tienes que tener la licencia célebre del cazarrecompensas si quieres jugar a los fugitivos infames, o mejor dicho, darle caza. La licencia del cazarrecompensas la puedes comprar en Road, aparece en el mapa con un símbolo de una estrella de sheriff, y, también, los infames, los fugitivos infames. Si te acercas a cualquier tablón de fugitivos, son siempre los de la derecha, si te fijas, sus fotos aparecen siempre en grupo. Además, recuerdo también que Rockstar está pagando el triple de dinero, oro y experiencia si canjeamos todos los premios del cazarrecompensas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bien, en la sección de premios, tenemos dentro del cazarrecompensas, vas a encontrar varios logros. Pues bien, hay algunos que te permiten reiniciarlos a cambio de bonificaciones de oro y experiencia. Pues ahora esas bonificaciones pagan el triple de dinero, oro y experiencia, así que es una auténtica locura. Ve a la sección de premios en progreso dentro de cazarrecompensas y ponte puo. Hay artículos que son esenciales para mí para llevar a cabo ciertos papeles, como el cazarrecompensas, y te vas a ahorrar cierta pasta porque están en descuento. Ahora iremos con ello. Pero antes, muy importante, quiero recordar que están pagando el triple de dinero y experiencia en los eventos del modo libre del cazarrecompensas, la hora de la verdad y caza humana. Triple de dinero y experiencia, y todo esto hasta final de mes. Forajidos, ya estamos llegando al final del vídeo, tranquilo, ponte cómodo y disfrutan, relájate. Si has llegado hasta aquí y me estás escuchando, dispara tu botón de like porque yo lo notaré en la vibra de mi corazón. Pero, antes de irme, quiero recordar que tenemos un atuendo gratuito inspirado por la comunidad. Y es que tenéis toda la lista de componentes directamente en la página oficial de Rockstar, que dejaré un enlace abajo a los detalles de este vídeo. Pero, muy importante, tenemos dos semanas más para conseguirlo. Así que tranquilos, toda la lista de prendas están en el catálogo completamente gratuitas. Así que no te preocupes. Y ahora, iremos con los descuentos. Lo que prometí. Y aparte de los 5 lingotes de oro de descuento en la compra del rol Caza Recompensas, y los 10 de descuento en la compra de la licencia extra del Caza Recompensas, tenemos un 30% de descuento en las guías de creación de munición, con munición explosiva o incendiaria anti-hater. Un 40% de descuento en toda la compra de gestos del Caza Recompensas. Un 40% de descuento en todos los gestos, como acciones dramáticas. Un 30% de descuento en ponchos. Si te gusta John Wayne, esto te va a encantar. Un 30% de descuento en la compra de caballos turcomanos. Para mí, uno de los mejores caballos del juego. Un 30% de descuento en la compra de revólveres. Y aquí te aconsejo uno en particular, el revólver Navy. Si os fijáis, mi pronunciación está basada en muchos años en Harvard, así que no os preocupéis. Tenemos un 30% de descuento en la compra de fusiles y pistolas. Y aquí dentro de fusiles, te recomiendo sin ningún tipo de duda dos, los más funcionales. El primero, el fusil de cerrojo para matar animales grandes en perfecto estado. Y el segundo, el Carcano, el mejor fusil a distancias medias y largas de todo el juego. Para matar a jugadores viene muy bien. Y por último, bueno, por último quería daros un abrazo y un fuerte beso a todos. Por todo el cariño, por todo el amor que dais, forajidos. Ya no me enrollo más, de verdad, soy como una abuela pesada. El próximo martes, más bonificaciones. Actualizaremos todas las noticias y como siempre, estaremos aquí en el canal. Actualizaremos todas las noticias.